Hola que tal, en esta ocasión quiero sonar como todo un influencer, muchos me han preguntado cual es el modelo y el precio de este estetoscopio, vamos a dirigirnos a la página de Medix360.mx y en la parte de estetoscopios vamos a buscar este modelo en particular como puedes ver el precio es bastante accesible, cuenta con 3 meses sin intereses que lo puedes pagar con mercado pago para que confies un poquito más de nosotros y como plus, este producto cuenta con envío gratis a todo el país aquí en la página puedes encontrar un poco de nuestra descripción del producto para que conozcas un poquito más, ahora bien si quieres algún otro modelo pues te vas a hablar de estetoscopios en general y puedes conocer algún producto que te llame la atención si quieres conocer más productos en general pues te vas aquí en la parte de inicio y puedes encontrar más productos, por ejemplo nos vamos a ir a instrumentos y estuches de diagnóstico y puedes notar que en algunas ocasiones agregamos productos en promoción con un tiempo de vigencia así que te invitamos que visites nuestra tienda en línea y seas parte de esta gran familia que está creciendo poco a poco Medix360 no es para cualquiera